Y él habla un poco de eso también. ¿Pero qué no se había ido a Chile precisamente porque en Venezuela como que tenía problemas económicos? No, no, eso porque él esperaba que Bolívar lo invitara a... Claro, lo invitara en el sentido de que voy a dar tal puesto, porque tampoco voy a venir a limpiar piso, porque no... ¿No lo iba a aceptar? O sea, le estaba esperando una respuesta de Bolívar. Nos moveríamos en Cuba, una botella de Bolívar, ven y tú vas a ser el director de la biblioteca. Bolívar no le respondió, sabrá Dios en qué situación estaba Bolívar. Y si le llegó una invitación de Chile a trabajar ahí en la universidad, obviamente se fue para Chile. Y el resto de su vida lo vivió en Chile. Y de ahí es donde escribe lo de la gramática, ahí donde se dedica ya están otras funciones más académicas. Cosas de la educación. De la educación, pero también de la política. Yo quisiera que pudieran, que ustedes leyeran esos artículos del Araucano que están en internet, sobre la República Latinoamericana y cómo él va viendo la política latinoamericana ya en la independencia. Y los conflictos, las anarquías, las guerras civiles, los caudillismos. Entonces, este señor plantea que realmente él no dejó de escribir poesía, no porque no tuviera tiempo, sino porque la desarmonía político, social y económica que él veía en América Latina y la frustración de todos los ideales de paz, de desarrollo, era tan fuerte, no en Chile, sino en el resto de América Latina, que esa voz sosegada, pacífica, ese yo poético, tan neoclásico, tan justo, tan pacífico, no encontraba un tema sobre el cual poder expresarse. Porque, como ven, este poema está escrito desde una visión utópica. Esta no es la realidad americana. Esto es como él está... Ya veo venir las visiones, él tiene visiones. Ya veo venir una tropa con hachas y machetes. ¿Vieron todo eso? Son visiones que él tiene de un futuro, pero no es la realidad. La realidad es que esas hachas y los machetes eran guerras civiles, caudillismo, monarquismo. Un país contra el otro es por un problema de frontera. Este pedazo es mío, este pedazo es tuyo. Los problemas de frontera ahora definen las naciones latinoamericanas fueron muy fuertes. Todavía hoy día, no sé si entraron ayer que Colombia y Nicaragua están ahora, están peleando todavía por una islita, ¿no? Que se llama... No sé si saben, eso está en las noticias. Colombia está en una posición fuerte contra Nicaragua. Bien, Bolivia todavía está protestando su salida al mar. Los conflictos en la formación de las naciones latinoamericanas fueron fortísimos. Chile y Perú tienen todavía problemas también, ¿no? De fronteras. Fueron fortísimos. Esas hermanas repúblicas, como todo hermano... Por alguien. No, por alguien. Ok, era una familia disfuncional, como se llama. Y entonces, esa disfuncionalidad de la nueva familia latinoamericana es lo que dice este autor, Miguel Gómez, que es un poco lo que no encaja con su voz poeta, sosegada, armónica, utopista. Y entonces, mejor no hablar de eso. Y se dedicó más a escribir artículos políticos orientando América Latina, que son los que quisiera que leyera si les ha interesado el tema. Y van a ver cuando lean sus artículos, vean, si parecen escritos ayer. Fueron escritos ya hace más de 100 y pico de años. Y parecen escritos ayer. ¿Está bien? Incluso le está hablando de un Chile que se está modernizando, un Chile que, a diferencia del resto de América Latina, está más estable, más, ¿no? Y él habla incluso de, por suerte Chile ha logrado cierta estabilidad, que va a traer capitales extranjeros. Dice una serie de cosas. A veces está hablando desde hoy, como Colombia ahora que tiene un boom económico. Chile tiene hoy día un boom económico. O sea, Brasil tiene un boom económico. Y el habla incluso de europeos, la sobrepoblación europea que hay allá que venga para acá, porque va a haber estabilidad para continuar sus vidas. Eso está pasando en Brasil hoy día. Muchos europeos están yendo para... Pues sí, porque en Europa parte de la economía está... Bueno, pues está. Ahora todos los médicos españoles que están yendo a Brasil, ¿no? No, a los españoles, españoles desesperados, buscando brasileños y brasileñas para casarse, para coger los papeles. Sí, 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 desesperados. O como médicos. Desesperados. Sí, sí, sí. Es curioso que él tiene esa visión, esa visión global de cómo el capitalismo se maneja. Y él dice, es imposible, ya le habla de estas cosas, que el excedente de capitales europeos no va a venir a América si no encuentra naciones estables. Es verdad. Es cuando hablamos del fondo monetario, de crédito, de capitales que vengan. Y es verdad. Y estamos en 1830, 40. Este hombre sabe, vivió en Londres, sabe cómo se mueve el capitalismo y sabe lo que le conviene a América Latina en ese momento, ¿no? De el desarrollo hispanamericano y de la política internacional. ¿Está bien? ¿Cosa más? Ya está bien. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a la locución. Por tanto, para la próxima casa se me leen todos esos artículos que son 10 o 12 páginas, no pasa de eso. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Bien. Vamos a ver la locución a la poesía. ¿Qué tipo de texto es? ¿Neoclásico o romántico? Una vez. Pues no. Una vez. Una vez. A ver, ¿qué sentido? O sea, no. No dejaría que lo pregale. Ella empezó. Porque la estructura contiene las dos colores, tiene referencias clásicas y también románticas. Por ejemplo, ¿qué cosas románticas se podrían ver aquí? Bueno, yo más bien vi como que la estructura es neoclásica, es tradicional, es una silva. Bueno, la silva no es neoclásica por excelencia, pero los neoclásicos la utilizaron mucho especialmente. Entonces, es como más tradicional la estructura, pero el contenido como que es más romántico. ¿En qué sentido es romántico? Porque ¿qué es romántico? Porque no era tan fuerte. No, eso sería más neoclásico. Ese control de la voz poética sería más neoclásico. Neoclásico, es algo sosegada, armónica, justa, más racional, eso es más neoclásico. El romántico es el que se desafoga, ¿no? Ah, muy bien. Sí, las vencas. Sí, el que se porta las venas en la pedería, ese tipo de cosas. Es un poco más apasionada. Se exagera. ¿Qué más? ¿Qué audio romántico aquí, al parecer? Cuando hablas sobre el paisaje, lo exagera mucho y lo idealiza. Eso es interesante, lo idealiza, pero hay que conocer también que dentro de las normas clásicas existe lo que se llama el lugar ameno, el prado ameno, que es un espacio idealizado, que viene desde el mundo clásico, que los ascendistas incorporan en el barroco, también incorporan y los neoclásicos también en el prado ameno. Pero obviamente se ve cierto toque personal que trasciende el lugar común del prado ameno. La artificialidad del prado ameno, el lugar agradable, ¿no? Obviamente se ve un poco trascendido aquí y no es un lugar agradable, copiado de la literatura griega o latina, sino que realmente tiene esa conexión con la naturaleza americana y hay algo subjetivo ahí, que no es simplemente una copia del lugar ameno europeo. El lugar ameno, ¿quién sabe o no sabe lo que es el lugar ameno? En la tradición clásica poética, el sitio se llama el lugar ameno. Está en las égras de Garcilaso, todo eso pasa desde el nacimiento. El lugar ameno es un lugar donde hay un río, no es un río así con piraña, no es un río pequeño que hace como un rumor, es un espacio rumoroso, memoroso, donde hay algunos pajaritos, nunca águilas ni cóndores, es un pajarito que cantan suavecito, un río que tiene como un rumor bello, no hay mosquitos ni cucarachas, es un lugar perfecto, donde los sonidos son agradables y usualmente son ciertos ruiseñores, de pronto un ruiseñor, no 15 ruiseñores, uno, dos, son lugares clásicos de perfección, es un lugar común, que existan o no, no nos interesa, es un lugar común de una época dorada, así como en una época dorada de una oro hay un espacio ameno dorado, ideal, donde los sonidos son sutiles, perfectos como para crear una atmósfera natural, pero no agresiva, porque la gente en los espacios amenos conversa, expone sus quejas al amor, los sujetos poéticos hablan en los espacios amenos, por tanto los ruidos no interfieren con las voces, ¿está bien?, todo es un espacio ideal, ¿está bien?, y esos lugares amenos se ven en toda la literatura, en la poesía, de la misma forma, el mismo pajarito, el mismo ríecito, el mismo, la yerbita, todo lo mismo, aquí obviamente hay un prado ameno, pero desde la naturaleza americana, ¿está bien?, entonces el motivo clásico del prado ameno que está.